Es una actividad que está dentro de la dirección de deportes, una disciplina que junto a las otras disciplinas le da la posibilidad a tanto los estudiantes como gente de la sociedad de Río Cuarto de la ciudad que se acerque a la universidad a realizar una actividad, en este caso futsal femenino, de hace varios años ya que se contaba con la rama masculina del futsal masculino, se creó hace un tiempo la rama femenina del futsal. Bueno, venimos entrenando sistemáticamente casi todas las semanas, los días martes y los días jueves de 14 a 16 horas acá en el gimnasio mayor y no es excluyente solamente para personas que estén estudiando, puede venir cualquier chica que esté con ganas, que se pueda sumar y que haya tenido algún paso, a lo mejor por algún club de la ciudad de Río Cuarto, puede venir a practicar futsal tranquilamente. Hay una decisión por parte de la dirección de deportes de darle mayor importancia, de revalorizar el deporte femenino en todas sus ramas, hablamos del futsal en este caso, o del fútbol también y otros deportes. Sí, la verdad que se viene trabajando fuertemente la mayoría de las disciplinas, handball, volei, la mayoría de las otras actividades como atletismo y también, tienen ambas ramas, ¿sí? Y en el caso del futsal, bueno, estamos intentando generar una instancia de competencia local que es lo que no tenemos, ¿sí? Las puertas, te vuelvo a decir, están abiertas para todas las chicas que quieran participar de esta disciplina y con pequeños amistosos que empezamos hace poquito, dimos el puntapié inicial, que entre dos equipos de la Liga de Río Cuarto Femenina pudieran hacer un amistoso, fue excelente, fue muy bueno lo que generó, ¿sí? Y de alguna forma el año que viene poder tener ya instalado una liga y tener más equipos de la ciudad de Río Cuarto, creo que es uno de los objetivos tanto de la disciplina como también de la dirección de deportes, que se puedan sumar más chicas. ¿Y qué respuesta tienen por parte del equipo que se ha formado, que estamos viendo aquí en imágenes? Bueno, hay una base de años anteriores, ¿sí? Hay cuatro o cinco chicas, esto también se va renovando con el tiempo y también va generando el interés en nuevas chicas, que, bueno, justamente hoy en el entrenamiento, algunas están de viaje, no han podido asistir y otras se han sumado hoy con esto que hemos generado el fin de semana o la semana anterior. Entonces, es muy lindo, enriquecedor para todos poder armar un plantel numeroso que para cualquier disciplina el número es importante, ¿sí? Contar con diez, que es el mínimo que necesitamos para jugar, los entrenamientos son más ricos, entonces hacemos la invitación a todos que se quieran acercar a participar del futsal femenino. ¡Gracias! ¡Gracias!